Si, eh, llegó Timia de nuevo y todo el mundo preparado, eh, eh, vamos Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, paraíso de aventura, por mi alma prisionera Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, paraíso de aventura, por mi alma prisionera Y lo que escucho te siento ya estoy aquí Bailando muy suave Me miras, me tocas, te encanta hacerme así Bailando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, paraíso de aventura, por mi alma prisionera Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, paraíso de aventura, por mi alma prisionera Bailando muy suave Cerca en las entas, mis ojos están en ti, moviéndome lento Me buscas ardiente en sus labios esperándome aquí, que en mi dulce me encuentro Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, 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 a Carte de Ola, ven conmigo no me dejes sola Para, para hizo de aventura, tú fui a la prisionera Para, 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 a Carte de Ola, ven conmigo no me dejes sola Para, para hizo de aventura, tú fui a la prisionera I'm a prisionera Para, para, para darte honor Para, para, para ir con tu aventura I'm a prisionera Adelante, pasante Esta es mi niña caminando cosadera Esas son las chicas de nana, casa de nana Y si te digo que están, yo soy tu amante Adelante, pasante Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en las maderas Y si te digo que están, yo soy tu amante Adelante, pasante Esta es mi niña caminando cosadera Sobre tu cabeza y tu risa Sobre tu cabeza es lo que eres Volv a identar Tu quiere me enseñar Es de una cinta de carreras Siento en mi carrera Te quiero en mi bajo, tú te quiero en mi escola Te quiero en mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal, tú quieres estar en mis caderas En mi cadera, si quieres amar, es apasionar Es apasionar y me va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, estoy intenso Estoy tranquila, caminando con satela Que son las chicas de nada, en la casa plena Y si te pido que están, yo soy tu amante Adelante, avante Esta es miña, caminando con satela Esta es miña, en la cama de rana Y si te pido que están, yo soy tu amante Adelante, avante Adelante, avante Adelante, avante Adelante, avante Adelante, avante I wanna rock right now Adelante, avante